Te amaré, yo te amaré Y volverte a molestar Y después de darte amor, descansar Qué lindo es decir, eres mi mujer De cuando no estás aquí, no me siento bien Qué lindo es decir, eres mi mujer De cuando no estás aquí, no me siento bien No me siento bien Qué lindo es despertar Y volverte a molestar Y después de darte amor, descansar Es tu pelo, es tu cara Y ese color divino, las paredes de este cuarto Son más frías sin tu amor Qué lindo es decir, eres mi mujer De cuando no estás aquí, no me siento bien Qué lindo es decir, eres mi mujer De cuando no estás aquí Es tu pelo, es tu cara Y ese color divino, las paredes de este cuarto Son más frías sin tu amor Qué lindo es decir, eres mi mujer De cuando no estás aquí No, me siento bien No No, me siento bien El amor es una gran conquista Que se alcanza como una pasión Se alimenta como la fuerte brisa Y termina como la ilusión No sé si quiero cantarle al amor O al dolor que me provocas Si cantarle a la voz del sol O al oscuro de una triste roca Aunque no te vuelvas Tu ángel recordaré Nunca más vas a volver Estoy seguro de que te amé Y te amaré Te amaré Yo te amaré Yo te amaré Te amaré Yo te amaré No puede más mi pecho Necesito fuerzas Para olvidar Lo digo sin ningún despecho Más fuerzas Que para amar Y aunque no te vuelvas Tu ángel recordaré Nunca más vas a volver Estoy seguro de que te amé Y te amaré Te amaré Yo te amaré Yo te amaré Te amaré Te amaré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Tan solo recibí estos versos Que son las tinieblas del alba Y aunque no te duela Tu ángel recordaré Nunca más vas a amar Estoy seguro de que te amé Y te amaré Te amaré, yo te amaré Yo te amaré, te amaré, yo te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Anda, cuéntale, dile que tienes otro amor Que estás divina desde entonces, que es mucho mejor Que no te hace falta un verso Anda, cuéntale, que no hay más mentiras porque lo que yo aprendí Y todo lo que queda por vivir, te lo ofrezco a ti Y eso sí, no tiene precio Dile que mi amor es tan extraño, es algo loco Que a veces te dan ganas de volar, pero de felicidad Cuéntale, dile que tienes otra mirada Que sales de madrugada y has desafiado un buen amanecer Con mis besos, cuéntale Cuéntale que tienes un encanto y que mis ojos te miran diferente Y que lo sientes porque solo en un instante es diferente Para desbordarte de pasión y así dominarte la razón Anda, cuéntale que eres feliz Que siempre tienes ganas de vivir y de sentir El calor en la mañana y el cielo azul en la ventana Y ya no lloras por tu amor Cuéntale, que sientes la mirada de la gente Que tu cuerpo es más ardiente Que ya no sufres por amor Que ahora lloras de pasión Hala, cuéntale que eres feliz Que siempre tienes ganas de vivir y de sentir El calor en la mañana y el cielo azul en tu ventana Y ya no lloras por amor Cuéntale, que sientes la mirada de la gente Que tu cuerpo es más ardiente Y ya no sufres por amor Y ahora lloras de pasión Anda, cuéntale Dile que tienes otro amor Que estás divina desde entonces Que es mucho mejor Que no te hace falta un verso Ándale, dale las gracias por hacerme tan feliz Por enseñarte lo peor de la ocasión Y conjugar lo bello de tu corazón Con mi amor Que no te hace falta un verso Que no te hace falta un verso